hola qué tal cómo están hoy vamos a pintar este paso 1 para hacer una decoración de catrinas estos días estaré subiendo otros más de maquillajes pero este sería como mi paso 1 como la preparación para empezar a decorarla con color entonces bueno primero yo lo que estoy haciendo es hacer una guía copié pueden hacer una foto estática pueden dibujarlo en silueta solamente aquí pueden apoyarse con un plumón con un pincel con lo que ustedes quieran y lo único que vamos a hacer ya en ocasiones anteriores hemos hecho esta técnica de flotado y es la única que vamos a utilizar en esta ocasión entonces necesitamos un pincel angular y necesitamos agua limpia color negro y color blanco es lo único que vamos a utilizar y un pincel delineador pero eso lo vemos un poquito más adelante tomamos un poco de agua con nuestro pincel les recomiendo un depósito pequeño para que no tengan tanta complicación si se les ensucia y la punta alta de mi pincel angular voy a tomar un poco de color negro tomen muy poco color y vamos a matizar lo firme fuerte pueden tomar otro poquito de agüita y vean cuando se empieza como a contaminar toda la línea muevan un poco el pincel porque aquí el agua hace que el pigmento corra muy rápido lo que yo debo de observar es esto que se ve intenso de un lado y transparente del otro cuando ya tengo este objetivo voy a tomar tantita agüita vean ahí se ve entonces ahora sí paso a mi superficie y primero vamos a empezar con el primer sombreado en todo el contorno interno de la cara con el flotado en color negro vean ahí nos vamos a poder deslizar de preferencia que lo hagan de un solo trazo sería lo ideal lo más que puedan vean porque si ustedes encima en trazos vean se alcanzan a notar entonces lo ideal para que sea un poquito el trabajo más limpio haganlo de un solo trazo para volver a cargar mi pincel simplemente la parte corta del pincel la cargo con agüita y ahora voy a ir cargando me voy hacia el color vean ustedes ya van a ir poco a poco controlando porque el agua recuerden lo que hace es que conduce inmediatamente el pigmento y entonces ahora voy a empezar de este ladito tomo estoy tomando el pincel de forma contraria bien pueden voltear su trabajo para estar más cómodos yo lo voy a hacer de esta forma para no estar moviendo tanto mi trabajo y a otra vez la punta alta es la que yo voy a estar verificando que vaya bien en todo el contorno si siento que está no muy húmedo mi pincel entonces voy a tomar un poquito de agua limpia para que me ayude a deslizar mejor el pincel en mi superficie les voy a comentar que ahorita estoy trabajando sobre papel bond una hoja blanca normal y tracé mi dibujo lo lo force un poquito en tonalidad con un plumón para que me pudiera ayudar a que se note mejor ahora lo que voy a hacer es trabajar la parte de los ojos primero vamos a hacer la parte interna coloquen el pincel y vamos por dentro piso el iris y voy a hacer esto para que cubra esa parte interna ahora por fuera párpado superior aquí perpendicular parejito al ojito a la ceja perdón y ahora vamos a hacer este contorno para que se note un poquito más profundo y esta puntita la vamos a dejar como esquinadita al final de la ceja y ahora para el párpado inferior voy a comenzar de aquí no cargo el pincel ya tengo poca pintura y nada más voy a hacer un pequeño flotado un poquito más delicado más suave para el párpado inferior y vean cómo cambia ya la forma la profundidad del ojo tomo un poco más de agua y voy a tomar nuevamente el pincel con este color y vamos a hacer el otro ojito entonces sugiero primero la parte interna del ojo que es como el tono más intenso de aquí me voy parejito alineado a la ceja y ahora voy a hacer este marco de aquí arribita y termino en diagonal conectado con la ceja puedo retocar para que se note un poquito más intenso y aquí nosotros tenemos que observar que quedan más o menos parejitos en tonalidad los dos ojitos nosotros estamos viéndolo de frente entonces puedo yo verificar si mi tonalidad está un poquito más baja o más alta y lo puedo retocar ahora tomo el párpado inferior levemente para hacer no tan grueso el matiz tomo el pincel fíjense de costado les voy a repetir el de arriba vean cómo lo tomo todo a lo ancho y entonces mi matiz será más grueso cuando yo lo quiero delgado lo hago en diagonal voy a humedecer nuevamente mi pincel con un poquito de este tono en flotado degradado y ahora vamos a las fosas nasales de un lado para marco la parte media y nuevamente la fosa nasal voy a quitar un poco de exceso de humedad de una servilleta y ahora voy a acariciar los contornos de la nariz un lado y el otro lado recuerden pueden voltear su trabajo para que esté su mano más cómoda la parte de arriba que es nada más como marcar la la bolita de la punta de la nariz y este también lo vamos a oscurecer ahora aquí en medio de los labios voy a hacer un poquito de sombra hacia abajo para que se note esta zona un poquito de profundidad y para los labios voy a tomar este pincel igual hago mi matiz en flotado y voy a hacer fíjense con el filo del pincel voy a marcar la línea y me voy hasta el otro extremo como haciendo una sonrisa y ahora remarco aquí dentro de los labios ahora si bajo el pincel para que se vea más profundo dentro de los labios y otra vez pero ahora por la parte alta del labio superior ok aquí es a lo ancho y aquí perfiló me junto a la línea aquí es ancho y me perfiló a la línea ok me faltó dar una sombra aquí en la parte baja del cuello perdón de la barbilla voy a sombrear para que sea un poquito más profundo más intenso y los laterales del cuello entonces ahí yo ya tengo toda mi primera capa de flotado en mi muñeca con la misma punta del pincel voy a tomar más color un poco más intenso y como tengo un filo muy marcado en mi pincel línea de en medio para el delineado de los dientes y aquí hagan una pequeña curva para que le demos un poquito de enfoque 1 2 3 4 y 5 y aquí empezamos ahora la curva un poquito marcada del otro lado 2 3 4 y 5 de acuerdo eso va a ser mi primera parte de la boquita ahora vamos con los ojos para ir cerrando esta parte un poquito de mayor intensidad del color negro y solamente dentro del iris de acuerdo más intenso vean cómo estoy bajando un poco más el color solamente dentro del iris para que se vea más profundo toma un poco más de color el otro ojo vean que si mi papel se está desestabilizando pero pues yo los invito a que hagan estos ejercicios del flotado con este esta pieza de las catrinas como una primera base voy a suavizar un poco el color y ahora en la parte del pómulo vamos a hacer como un triangulito como que me voy acercando a la parte para marcar esta zona que es el pómulo de acuerdo muy suavecito de todas formas al agregar color se desvanece un poco si nos queda tantito fuerte de acuerdo es como un triangulito nada más aquí desvanecido y por los dos lados de acuerdo ahora voy a cambiar y aquí sí les recomiendo un pincel lengua de gato voy a tomar tantito agüita solamente para suavizar el color y dentro del iris voy a marcar la pupila de acuerdo un poquito un círculo un poquito más pequeño este pincel lengua de gato me ayuda a hacer unos círculos muchísimo más rápido que está rellenando vamos a jugar el pincel y ahora con un pincel delineador que es este voy a tomar un poco de agua haré mi pintura más diluida más fluida más suave una consistencia más líquida giro el pincel en punta cuiden que el casquillo no se quede con esa gotita porque luego lo trabajamos y escurre y ahora mi sugerencia para las pestañas es vamos a empezar al centro y van a tirar una pestaña recta de acuerdo y ahora las que van de esta forma como lo estamos viendo hacia la izquierda vamos a empezar a curvear las hacia esta izquierda de acuerdo y de aquí de esta recta ahora éstas irán hacia la derecha de acuerdo y trabajen solamente con la punta del pincel esto me va a ayudar a que si ustedes repiten y ponen otras pestañas intercaladas no estoy cargando nuevamente el pincel con la misma carga estoy haciendo una saturación de pestaña y eso me ayuda a que se vea como más relleno y más intenso el ojo ahora voy con las pestañas inferiores igual misma receta pero ahora más pequeñitas estas que van hacia la derecha vean es la forma invertida y estas que van hacia el lagrimal un poquito más chiquititas y cortas que tengo que hacer empiezo a cruzarles para que se noten un poquito más saturadas vean esta es la forma en que nos van a quedar los ojos voy a remarcar un poco más con color negro ya no lo voy a hacer tan diluido para que el color quede como más firme entonces eso hará que mis pestañas se vean como más fuertes más intensas de color voy a hacer el otro ojo inmediatamente recto y entonces comienzo a hacer mis pestañitas del otro lado curva curva si mi papel está está estabilizado pueden esperar a que seque para que vuelva a planarse un poco y si no pues bueno nada más vayan adaptándose a la curva que hace este papel bueno les decía que pueden hacer esto como un muestrario si se dedican a decorar catrinas demás les puede servir muy bien esta esta imagen para que ustedes vayan haciendo pues sus diseños ya especiales muy particulares y la verdad es que quedan muy lindos y pues algo muy importante que les sirve de muchísima práctica ok bueno entonces ahora recuerden que esto es el paso uno este es como lo que yo sugiero que sea como su base y estaría como una cara blanca y entonces vamos a hacer después ya próximamente esperen los siguientes pasos que ya son el color de acuerdo voy a hacer un poco de luz porque es bien importante que nosotros marquemos unos rasgos de luz vean aquí en el párpado inferior por dentro damos un pequeño marcas blancas que eso me va a permitir que se note simule la humedad del ojo entonces bueno es importante que ustedes lo apliquen porque le vamos a dar un poco de realce natural al ojo y ahora me falta la parte de la nariz voy a tomar el pincel lengua de gato nuevamente y entonces muchas decoraciones ya ustedes verán qué decoración nos conviene más van a ser aquí en la punta bajo y vamos a perfilar para que sean dos gotas alargadas en punta para darle el efecto de las fosas nasales y es solamente bajan y perfil y bueno pues entonces los invito a que me vean próximamente para ya empezar con la decoración de esta catrina el color en la cara muchísimas gracias y espero que les sirva mucho espero que sigan practicando y nos vemos en una próxima muchas gracias gracias